¿El pintarrón sí o no? La gente que está en línea. Se ve el de la derecha. Ok. Ahí está. Muchas gracias por iniciar la grabación. ¿Ya se ve el primero de la izquierda? Sí, sí se ve todo bien. Ok, muy bien. Entonces, ok, teníamos esta gráfica. Entonces, en el eje vertical y en el eje horizontal, teníamos cero en el origen. Tengo L sub C, L sub C asterisco en el eje horizontal y T sub C, T sub C asterisco en el eje vertical. Ahora, primero voy a dibujar el rayo sobre el cual estos países, India y Rusia, van a optimizar. Bueno, entonces, voy a poner el punto de optimización de la India aquí. Ese es L sub C, T sub C y ahora voy a dibujar la isocuanta. Ok, ahí. Y luego Rusia, aquí. T sub C asterisco. Ah, perdón. Este es T sub C asterisco. Y este es L sub C asterisco. ¿Ya ven? No falta que apenas. Ok. Y aquí voy a dibujar esta isocuanta. Ahora, la isocuanta de la India se me chispoteó. Le voy a poner Q sub C. La isocuanta rusa le voy a poner Q sub C asterisco. La cantidad específica realmente no importa. Lo que importa es esto. Estos países obviamente están optimizando en puntos diferentes cuando se trata de comida. La India no produce tanta comida como Rusia. Sin embargo, sin embargo, lo que sí tienen en común es que la reta tangencial a sus puntos de optimización es la misma. Es la pendiente. La pendiente es igual a menos W sobre R en libre intercambio. Eso es lo que significa tecnología lineal y homogénea. Optimizan sobre el mismo rayo. Y en comercio internacional, los puntos de optimización, la recta tangencial a los puntos de optimización tienen la misma pendiente. Es todo lo que tienen que saber acerca de esas tecnologías. O sea, es todo. Ok. Es un supuesto que nos da ese resultado. Ok. Entonces. Ok. Entonces, modelo textual in igualdad de precios. Creo que este era el C. Modelo textual in igualdad de precios. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Creo que habíamos terminado la gráfica. La isocuanta. La isocuanta. Un subsealferisco está al noreste de la isocuanta. Un subsealferisco. Los puntos de optimización, los puntos de optimización de India y de Rusia, y de Rusia, son tangenciales, son tangenciales, tangenciales, afectas con la misma pendiente. Y esa pendiente es menos uno que multiplica W sobre R en libre intercambio. Y más adelante, no lo tengo aquí en el guión oficial, pero más adelante vamos a hacer esto. Menos uno que multiplica W sobre R en libre intercambio. Y eso va a ser igual a menos uno que multiplica W asterisco R asterisco en libre intercambio. Esto lo voy a subrayar también más tarde. En libre intercambio, esos salarios relativos se igualan. Porque según el teorema Stolper-Samuelson, ¿qué debería pasar? Este, Dante, escoge una persona. ¿Ibas a decir algo? Ah, no, no. Escoge una persona. Ah, ok. Sí, dale, escoge una persona. Ok, dale José. En el caribe. No recuerdo el propio, la verdad. Ok, escoge una persona. Puedes escoger en línea. Ahí están todos. Ah, bueno. Dariana. Dariana. Según el teorema Stolper-Samuelson, ¿por qué se igualan los salarios relativos en libre intercambio? Sí. la verdad le estoy pensando profe, no me acuerdo ok, Darian, escoge una persona puede ser en línea, puede ser aquí en un salón Carlos Carlos ok, es en línea Carlos sí sí, dale ah sí, porque el diagrama Storpress-Amazon dice que cuando cambia el precio relativo aumenta el, bueno, aumenta el de mayor intensidad o sea, por ejemplo, si aumenta Px sobre Pc, aumentaba W sobre R entonces, dado que aquí para uno aumenta y para el otro disminuye, van a converger sí, porque se igualan los precios relativos a textiles en libre intercambio como esos precios se igualan esos precios relativos se igualan, perdón esos salarios relativos se igualan ok, por eso tienes eso ahora, aquí es donde entra el drama entonces W, ok, esto tiene esto tiene esto tiene una implicación una implicación distributiva distributiva muy incómoda ok, muy incómoda entonces, voy a empezar con la India y déjenme empiezo en este pintarron déjenme empiezo en este pintarron ya lo cambio, que bueno déjenme lo dividir y déjenme empiezo entonces, India India ok W sobre R en autarquía aumenta aumenta a W sobre R en libre intercambio ok, ok Ceteris paribus de hecho déjenme proceder lo voy a hacer más completo ok entonces, la India la India les recuerdo que la India tiene ventaja comparativa en textiles tiene ventaja comparativa en textiles mejor lo hacemos así está más completo así entonces P sub X sobre P sub C en libre intercambio perdón en autarquía discúlpenme en autarquía aumenta a P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio creo que ya les dije las sobre barras no me importan tanto pues nada más para no confundirlos mucho ok entonces como dijo Carlos según el teorema Storfer-Samuerson eso implica que déjenme lo hago acá eso implica que W sobre R en autarquía aumenta a W sobre R en libre intercambio esto se debe al teorema Storfer-Samuelson lo pueden poner también como teorema SS ok lo pueden poner también con teorema SS y C de Disparibus si W sobre R aumenta ¿quién gana y quién pierde? dale por favor Sotelo escoge una persona ok Perales ¿quién gana si el salario relativo aumenta? los trabajadores muy bien trabajadores la L mayúscula ganan trabajadores L mayúscula ganan ok ¿qué le pasa a los terratenientes Fernanda? si W sobre R aumentó ¿qué le pasó a R sobre W? también aumenta ¿no? disminuye disminuye porque es el recíproco entonces ¿los terratenientes ganan o pierden? pues pierden pierden terratenientes terratenientes los T mayúscula pierden pierden ok aquí aparte Fernanda escoge la persona más sagaz del aula con más sagacidad ¿saben lo que es sagacidad? no mande el cubo bueno despierto si que sabe cómo está la onda muy sagaz sagacidad es como un trainero que conozco medio en el ride y de repente está manejando el carro y de repente se orilla y viene el tránsito corriendo y antes de que diga algo al tránsito ven compadre buenos días le van unos 50 y pum le van y yo ¿qué pasó? ah son escolares yo digo unos 80 ya no vamos saben cómo está la onda ya el heroico cuerpo de tránsito se matan ok nada Fernanda entonces pierde ok Fernanda alguien con sagacidad aquí en el aula nadie sabe cómo está la onda pues esperales ok dale esperales ¿quién se va a oponer y quién va a estar enamorado de la idea del libre comercio? los terratenientes se van a oponer y los trabajadores van a estar muy contentos los trabajadores a los trabajadores mejor a los trabajadores trabajadores les va a encantar les va a encantar el libre intercambio el libre intercambio a los terratenientes a los terratenientes terratenientes no les va a gustar para nada no les va a gustar pero se llaman de la India sí de la India esto es en India déjenme enfatizar eso en India en India ok muy bien ahora vamos a Rusia Rusia de recuerdo tiene ventaja comparativa tiene ventaja comparativa en comida ok muy bien entonces vamos a ver lo que pasa en Rusia P sub C sobre P sub X en autarquía y se me llaman los asteriscos P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía ok eso aumenta no me llaman P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en autarquía aumenta a P sub C sobre barra sobre P sub X sobre barra en libro intercambio ok muy bien C asteris paribus según el teorema Stolper-Samuelson según el teorema Stolper-Samuelson ok ¿qué ocurre? ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? dale Hipólito escoge una persona Adrián Adrián lo puedes decir de dos maneras igualmente válidas ahora sigue esta parte de R W aumenta muy bien puedes también decir W sobre R es muy bien entonces R asterisco sobre W asterisco en autarquía aumenta aumenta A R asterisco sobre W asterisco en libro intercambio ok Adrián escoge una persona ok Katia Katia ¿quién gana? ¿quién pierde? ¿quién los trabajadores ganan? ok ¿quién los trabajadores otra vez? sí trabajadores el asterisco pierden ¿quién gana? los terratenientes 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 la T mayúscula gana ok entonces déjenme hacer un recuadro aquí entonces en Rusia a los trabajadores ¿qué? ¿les va a gustar o no gustar el libre intercambio? no les va a gustar a los trabajadores no les va a gustar a los trabajadores no les va a gustar el libre intercambio a los terratenientes les va a encantar a los terratenientes terratenientes les va a encantar el libre intercambio nuevamente más para que no quede duda en corchetes en Rusia ok gente que esté interesada en ser profes de economía ¿quién está interesado en ser profesor de economía? ¿nadie? vas a ver ¿cómo te ha ido? claro pues sí ¿tú estás interesado? ok enseña de esta manera paralelo paralelo tienen el mismo formato ah ok para que lo aprendan ah ok sí sigue el mismo formato ¿ves cómo es paralelo? sí sigan ese formato ok ahora Katia ¿cuántos puntos crees que valdría ese inciso? 10 ok a ver escoge otra persona puede ser 10 de hecho ¿no hay quién? ok ¿cómo te llamas? Evelyn ok Evelyn dale ok ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 o pueden ser 3 o puede ser un múltiplo o este puede ser medio punto medio punto 5 pero sí es lo que valdría y eso es lo que yo buscaría en esta historia por eso les pido que hagan en cajitas este tipo de respuestas es más fácil para ustedes y más fácil para mí hay gente que tira demasiado rollo y eso es muy gustante ok ya tengo una serie de pintarrones algo que quieran leer que no puedan leer manden para eso ¿el título del C dice modelo modelo Hexcher o Lean ese término bien claro modelo Hexcher o Lean una tilde como para conectar igualdad de precios manden donde dice son tangenciales y después son tangenciales a rectas con la misma pendiente y ya vea la pendiente otro detalle gente en línea ¿cuál es la última oración del pizarrón de la izquierda? de la izquierda esto tiene una implicación distributiva muy incómoda es incómoda por lo siguiente en el modelo ricardiano ¿quiénes se benefician del comercio internacional? ¿quiénes ganan? ¿quiénes ganan? ¿devenen el país? ¿devenen el país? ¿no? ¿ganan los dos? sí ganan los dos países ¿cuántos insumos hay? ¿no? ¿en el ricardiano? acabando de tomar un examen acerca de ese modelo ¿cuántos trabajos? ¿cuántos insumos hay? ¿cuántos insumos hay? ¿cuántos insumos hay? son cuatro ¿y no son dos? es uno es uno es uno es uno o sea que ¿cuántas clases sociales hay Hipólito? una trabajadores una trabajadores aquí tienes dos por eso es muy incómodo una de estas clases sociales va a perder en cada país ok entonces adivinen ¿qué pueden hacer los pertenientes de India con los trabajadores de Rusia? ¿entendrán? ok este ok esperales escogí una persona Sotelo Sotelo ¿qué pueden hacer? los de los ¿cómo es? sí ¿qué pueden hacer los pertenientes de India con los trabajadores de Rusia? ok no estoy preguntando eso Adrián ¿puedo volver a preguntar? sí ¿qué pueden hacer los pertenientes de la India? ok voy a empezar con eso ¿qué tienen en común los pertenientes indios con los trabajadores russos? ¿qué tienen en común? exacto ¿qué pueden hacer? no pueden aliarse ah pueden aliarse esto ocurre esto ocurrió en por ejemplo en los 90 con el TLC sindicatos estadounidenses y otros grupos mexicanos formaban alianzas para oponerse puede haber un movimiento de oposición internacional al libre intercambio así como un movimiento a favor del libre intercambio entre los trabajadores indios y los pertenientes rusos ok es lo que el modelo pronostica ¿a quién le va a gustar y quién se va a enojar a causa del libre intercambio? es algo que Hexer Olin hace muy bien de hecho es un modelo que lo hace sumamente bien ok ¿alguna otra pregunta acerca del pintarrón? ok voy a borrar si en mi experiencia porque mi familia siendo de Matamor estuvo involucrada en este sector los traileros tienen que ser gente con mucha sagacidad de hecho en otra ocasión cuando era niño este iba al Zócalo un mandado este y este nos mandaron al Zócalo por un mandado e iba con un trailero estaba manejando una camioneta y este le dije al trailero oye este es que no podemos estacionarnos en el Zócalo está prohibido y el guate si yo manejamos en el Zócalo entonces llegamos y se estaciona en el Zócalo y viene un policía hacia nosotros se baja el trailero y le dice esta camioneta es del general Perales me la cuidas mucho y ya nos vamos y yo ¿quién es el general Perales? no tengo idea lo acabo de inventar pero hay que apurarnos bueno bueno venimos y regresamos sí señor estaba así nos fuimos al camioneta y nos fuimos ¿le vean chido todo el trailero la verdad? pues cuando son amigos sí bueno sí o sea son gente con mucha maña mucha sagacidad entonces tengan cuidado ok entonces el modelo Hexer Olin el modelo Hexer Olin el modelo Hexer Olin tiene muchas limitaciones eso tenganlo en cuenta es muy popular el modelo Hexer Olin pero tiene muchas limitaciones más adelante más adelante veremos el desempeño el desempeño empírico empírico del modelo es decir en la realidad usando econometría ¿qué tan bien le va? que también puede pronosticar la realidad ok y van a ver que tiene limitaciones ok sin embargo sin embargo algo que hace muy bien algo que hace muy bien es pronosticar es pronosticar quién quiénes se alegrarán se alegrarán se alegrarán o se enojarán se enojarán a causa a causa del libre intercambio LI libre intercambio es algo que hace muy bien el modelo lo hace sumamente bien lo cual es muy curioso no pronostica lo que va a pasar pronostica lo que la gente cree que va a pasar es muy interesante es una razón por la cual me gusta este modelo este ok entonces ahora vamos al inciso de ganancias de comercio de ganancias de comercio ganancias de comercio ok el modelo Hexer Olin el modelo Hexer Olin se enfoca se enfoca en el impacto en el impacto distributivo distributivo del comercio internacional del comercio internacional ok por eso suponemos cosas algo raras suponemos que indios y rusos son clones sean las mismas preferencias suponemos que ambos países tienen la misma tecnología el mismo nivel y el mismo tipo de tecnología suponemos competencia perfecta en todos los mercados suponemos que ambos países producen ambos bienes o sea los ponemos casi como gemelos la única diferencia es quien tiene más trabajadores por hectárea que otro país pero por eso nos queremos concentrar nada más en el efecto de dotaciones en la distribución de ingresos después del libre intercambio por eso el modelo por eso el modelo supone supone que ambos países producen ambos bienes producen ambos bienes tienen el mismo tipo punto y coma tienen el mismo tipo y nivel de tecnología de tecnología etcétera 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 no voy a poner todos los supuestos aquí ok por eso tiene todos esos supuestos ok ahora doctor mande bienes tienen el mismo tipo y nivel de tecnología sí perales puedes ver aquí abajo ok lo voy a tomar en cuenta entonces de aquí puedes ver perales ok para acordar ok entonces pero al igual que el modelo ricardiano pero al igual que el modelo ricardiano ricardiano el comercio internacional el comercio internacional genera ganancias del comercio genera ganancias del comercio ok ok en este ejemplo en este ejemplo en este ejemplo ejemplo nos concentramos nos concentramos en India ejercicio extra para que practiquen ejercicio extra elaboren la misma gráfica elaboren la misma gráfica para Rusia ok un ejercicio extra entonces todo lo que haga para India para Rusia para que practiquen realmente si esto apareciera en el examen va a ser muy sencillo porque no se puede contar muchas variantes de la historia o sea no hay mucha variedad en los cuentos de Hector Olin ok entonces la siguiente gráfica la siguiente gráfica que voy a dibujar acá en esos pintarrones tiene bueno contempla tres puntos contempla 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 tres puntos A B y H ok entonces déjenme explicar que que significa cada uno entonces tengo A que va a ser igual a Q sub X A coma Q sub C A ok esto es lo que India produce lo que India produce produce y consume en autarquía en autarquía se consume nada más lo que se produce ok B va a ser igual a Q sub X B coma Q sub C B que B es lo que India produce lo que India produce al abrirse al abrirse al libre intercambio ok al abrirse al libre intercambio y finalmente H que es igual a Q sub X H coma Q sub C H eso es lo que India consume lo que India consume consume después después de abrirse al libre intercambio ok ok vamos a dibujar la gráfica esta gráfica tiene mucho tráfico entonces nada más sigan los pasos siganme más bien sigan los pasos que yo que yo voy a seguir vamos a borrar aquí ok primero lo primero los ejes háganlos más o menos grandes dejen espacio a la izquierda y dejen espacio aquí abajo ok eje vertical va a cambiar y cerrón eje vertical eje horizontal ok va a ser una frontera de posibilidades de producción entonces que pongo en los ejes Evelyn escogen a persona alguien que no haya tocado Alessandra Alessandra dale en el eje horizontal tengo un X sí Q sub X y en el eje vertical sí Q sub C también pudiste haber dicho nada más cantidades de bienes si hubiera estado bien ok vamos a dibujar la FPP de la India entonces no lo hagan muy grande o no lo hagan muy grande pero háganla lo más redondita posible lo más curada posible entonces ahí está de hecho menos déjenme no creo que ahí está bien creo que va a estar bien ok entonces voy a poner el punto A más o menos en medio ok Q sub X A Q sub X Q sub C perdón Q sub C ok y algo que voy a hacer es poner la recta tangencial a Q sub C sí la voy a poner la recta tangencial a Q sub C ok esta pendiente 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 porro esto y lo pongo más está pendiente es igual a menos uno que multiplica P sub X sobre P sub C en autarquía ok ahorita voy a ponerle A ese punto pero quiero nada más ver cómo termina la gráfica ok ahora al abrirse al abrirse al libre intercambio ¿qué le pasa a este precio relativo de textiles? ¿qué le pasa? Adrián escoge una persona bien Josué Josué dale muy bien aumenta entonces ¿qué le va a pasar a esta recta azul? ¿se va a subir para insert derecha no ah no perdón se va a inclinar nada más exacto se va a inclinar se va a hacer más vertical ok muy bien entonces sean un poquito extremosos aquí váyanse un punto como por acá ok ese va a ser el punto B lo voy a poner como B porque no creo que voy a marcarlo porque no creo que vaya a estorbar Q sub X B Q sub C B ok yo la voy a dibujar la recta tangencial la B y déjenme la dibujo un poquito mejor porque se salió bien chueco esa es la parte difícil en el pintarrón en el cuadro no es fácil porque tienen reglas o pueden conseguir ok la pendiente aquí va a ser igual a menos 1 que multiplica ¿qué? dale por favor Katia si yo si no P X en repuesto sí pero ahora ¿qué cambia? ok ahora es P sub X sobre barra sobre P sobre barra libre intercambio ok ahora algo que tengo que añadir es esto suponemos que las preferencias son homotéticas de la India y de Rusia ¿qué significa eso? ¿qué implicación tiene? déjenme añadir aquí la curva de indiferencia se me estaba olvidando entonces en autarquía esta es la curva de indiferencia U sub A ok si las preferencias son homotéticas ¿cómo son? ¿cómo son? homotéticas ¿quién se acuerda? esto es micro 1 dale Katia según yo es como que hay un rayo que va en el centro y se ve muy bien con el rayo ¿no? si optimizan sobre el mismo rayo que sale del origen entonces voy a dibujar un rayo no tiene que ser de 45 grados ok un rayo con una línea quebrada ok y ahora donde el rayo cruza la nueva pendiente tangencial a B este punto es H y abajo aquí Q sub X H Q sub C H nada más termino la gráfica ok entonces esta es la curva de indiferencia Q sub H le voy a añadir más cosas pero déjenme no limpiarlo un poquito este es Q sub C H ok ok vamos a escribir todo esto veamos textiles en libre intercambio la India produce Q sub X B pero consume Q sub X H esta diferencia entonces representa que produce más de lo que consume entonces ¿qué hace con lo que sobra? mande bueno el concepto que recordaba de la pendiente de de todos los cruces que hay sobre el rayo o sea es la misma no no sino que ya como que la misma escala cruza y todas las pruebas de indiferencia que no se tienen la misma pendiente o no supusimos que una pendiente es más grande que otra sí entonces yo entiendo por homotética que siguen el mismo rayo es lo que yo entiendo eso tiene un punto porque yo también recuerdo que tenía la misma pendiente sí pero eso es porque el ingreso aumentaba lo cual mantenía la recta presupuestal con la misma pendiente ¿verdad? es que no no voy a mostrar toda la recta porque cuando le damos la función o curva de indiferencia trazamos un rayo pensamos la pendiente del punto A y la pendiente del punto B todo en términos de cada donde será la pendiente del rayo para que las curvas de indiferencia van como que en su orden pero no se yo le iba a dibujar como que a través de esa línea para que quedara como que con el punto utilización con la misma pendiente desde abajo porque en la segunda recta se dividió un poquito más la curva sí es muy curioso déjamelo checo porque entonces quizá yo estoy usando ese término mal como técnico o no no hay manera es que no hay manera o sea esta curva de indiferencia tiene que ser tangencial a esta recta no hay de otra entonces a lo mejor estoy entendiendo mal el concepto de homoteticidad doctor mande según yo nada más funciona como una referencia porque al final de cuentas no estamos usando la frontera de posibilidades de producción o sea no estoy usando como eso de referencia ahora porque pues ya hay este producciones diferentes o sea cantidades diferentes según yo igual igual que perales o sea yo yo considero que debería de ser la misma recta si consideramos otra vez una nueva frontera de posibilidades de producción pero pues como ya no estamos tomando la frontera pues nada más es como que usamos el rayo para saber cómo se va a mover la curva de utilidad pero no para marcar el punto tangencial o podríamos decir eso pero que no es homotética pero sería otra palabra entonces entonces por eso decía a lo mejor estoy usando la palabra homotética mal lo que sí sé es que en el módulo Hex-Shorolín los puntos de optimización van a seguir este rayo eso sí lo sé eso sí lo sé nada más déjenme revisar eso déjenme revisar eso y me voy a abstener de usar la palabra homotética hasta el jueves que revise eso déjenme revisar los libros a ver qué dice entonces la cosa es que estos puntos de optimización van a seguir una recta ok esta recta y ahora tenemos eso entonces la pregunta original India produce Qxb pero consume Qxh entonces ¿qué hace con lo que le sobra? ¿qué hace con lo que le sobra? dale por favor Josué lo exporta esto es delta Qxx lo exporta ahora India produce Qxcb es la cantidad de comida que produce pero consume Qxch entonces ¿cómo le hace para producir más de lo que consume? Hipólito importe de Rusia son las importaciones de comida delta Qxc superindice ok ahora otro punto otro detalle muy importante ¿dónde están las ganancias de comercio? ¿dónde están? por ejemplo en textiles ¿cómo mido ganancias de comercio? dale por favor Sotelo sería el precio en libre mercado multiplicado por los unidades que vendan no no, no, no ¿qué son ganancias de comercio? ¿cuál es la definición? lo que ganó por lo que ha trabajado produciendo el bien en el que está hoy más competitivo que no hubiera ganado si no me habla libre mercado exacto que no hubieras ganado en autarquía entonces ¿dónde está la cantidad de textiles que consume indiana autarquía? ¿cuál punto es ese? QX Q sub X A ¿verdad? OK Q sub X A está aquí OK y en libre intercambio ¿cuánto consume de textiles? Q sub X A Q sub X A estas son las ganancias de comercio de india en términos de X en términos de textiles es lo que consume en libre intercambio que no hubiera consumido en autarquía OK ahora nos vamos acá entonces ¿cuáles son las ganancias de comercio en términos de comida? dale por favor Adrián pues en autarquía consumimos Q sub X A muy bien y en libre intercambio consumimos Q sub X A muy bien entonces esa diferencia son las ganancias de comercio de la india en términos de H y ya tenemos la gráfica completita de hecho más completa que muchos libros de texto OK ahora H ¿en dónde está en relación con la FPP frontera posibilidades de producción Evelyn fíjate en el punto H ¿en dónde está en términos de la FPP? está en la FPP OK entonces ¿qué está sucediendo ahí? Hipólito se encuentra en un punto de alcanzar la autarquía y está de seguir gracias al libre intercambio sí entonces gracias al libre intercambio India puede consumir más allá de sus posibilidades de producción es la moraleja esa moraleja es muy importante vamos a escribir todo esto en el pintarrón no se preocupen esa moraleja es muy importante porque los políticos normalmente cuando hablan del comercio internacional dicen que es bueno ¿por qué? ¿por qué? ellos hablan según yo en términos de trabajo y no de consumo sí que va a generar empleo o que va a limpiar el medio ambiente o que nos va a modernizar o que va a lo mejor eso sucede no sé pero el objetivo del libre intercambio es nada más este consumir más allá de sus posibilidades de producción eso es todo lo que te garantiza que hace el libre intercambio en ciertas condiciones es lo que te garantiza es el único objetivo razonable del libre intercambio lo demás puede ocurrir se puede limpiar el medio ambiente te puede obligar si vas a aprender chino hay que pagar pero lo que sí va a hacer es eso es el objetivo consumir más allá de lo que puedas producir déjame borro aquí borro borro doctor tengo una pregunta antes este cuando escribió lo de ganancias es GCH o como lo escribió es que no lo alcanzo a ver yo lo escribí como GCH y esto hago GCH OK gracias OK entonces esta es la gráfica le voy a poner gráfica A mayúscula no tiene nombre gráfica A mayúscula OK entonces este describamos describamos todo lo que sucede todo lo que sucede en la gráfica la gráfica A mayúscula déjenme nada más hago eso OK sí preferencias OK entonces este empezamos con P sub X sobre P sub C en autarquía aumenta aumenta A P sub X sobre P sub C lo voy a poner sobre barras aquí en libre intercambio OK C disparos India India la producción de la India cambia la producción de la India cambia la producción de India cambia de este A igual a Q sub X A coma Q sub C A A B igual a Q sub X B coma Q sub C B Q sub C B OK la producción de la India cambia eso OK muy bien entonces en el modelo Hexer Olin en el modelo Hexer Olin Hexer Olin suponemos juro y perjuro que lo leí así suponemos que los indios y los rusos tienen preferencias idénticas y homotécticas juro y perjuro que eso es lo que leí pero lo voy a poner así suponemos que los indios y rusos tienen preferencias preferencias idénticas entonces tienen dos rasgos comunes el primero el primero podemos construir podemos construir construir las curvas de indiferencia las curvas de indiferencia del país es decir consumidor representativo consumidor representativo si todos son clones y agregas todos los clones sale una función de utilidad gigantesca para todos y puedes construir curvas de indiferencia para todo un país ok eso es lo que estamos haciendo ahora segundo ok indios y rusos indios y rusos optimizan optimizan sobre un que emana emana del origen y déjenme pongo aquí como una pregunta téticas estoy casi seguro que ese es el término que usó el libro pero ahora sí tengo duda por lo que ustedes me dicen ok ya terminé una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido Katia podemos construir las curvas de indiferencia del país consumidor representativo déjenme porque lo escribí mal curvas de esta es una de también apachurrada las curvas de indiferencia del país y luego segundo indios y rusos optimizan sobre un rayo que emana del origen por años yo pensaba que eso bastaba para que calificaran como téticas pero tanto Perales como Adrián este eh tocaron este punto y lo tengo que reconsultar ok entonces otra cosa otro detalle ¿y si que consumidor representativo? que Perales ahora es una idea muy atacada el consumidor representativo entonces esa es otra limitación que tiene es más reciente esa 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 característica muchos microeconomistas ya no les gusta usar el consumidor representativo ok no leía el artículo nunca he terminado de leer el artículo pero una de las la crítica es que la gente no es no son clones que hay mejores maneras de modelar una sociedad que clonada y si puedes construir un consumidor representativo todos son clones entonces no puedes hacer preguntas interesantes acerca de por ejemplo distribución de ingresos porque todos son clones la demanda para los bienes no va a cambiar entonces si te no puedes contestar ciertas preguntas es por eso creo ok déjenme borrar aquí gente de línea pueden leer el plumón azul si o no si se ve pero no se distingue que o sea no se distingue muy bien entre el negro y el azul ah ok bueno voy a seguir usando el negro déjenme borrar aquí y déjenme cambiar lo pintado ahí ahí está ok déjenme borrar 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 esta gráfica de hecho me gusta mucho es muy completita porque están viendo lo que está ocurriendo y si ustedes usan el teorema sol por samson pueden aquí añadir cambios en salario y luego también pueden añadir cómo se transfiere la fuerza laboral y la tierra en este país entonces es muy completita esta gráfica muy completa ok déjenme este en modo ok p sub x sobre p sub c en autarquía aumenta aumenta a p sub x sobre barra sobre p sub c sobre barra en libre intercambio ok ok c teris paribus q sub x aumenta aumenta a q sub x b y q sub c a disminuye disminuye a q sub c b ok entonces c teris paribus entonces india india exporta este delta q sub x x igual a q sub x h menos q sub x b importa importa delta q sub c superíndice in que va a ser igual a q sub c h menos q sub c b entonces exportaciones va a tener un valor negativo no necesariamente malo nada más indica que es lo que sale de la india importaciones va a tener un valor positivo lo pueden realmente poner al revés no no me importa como lo que me importa es que correctamente me digan que que bien está produciéndose más de su consumo que bien está produciéndose menos que su consumo es lo único que me importa ok ok entonces déjenme ok y ahora sigue lo puse como mi opinión porque no aparece en ningún libro que yo haya consultado en la opinión de Lorenzo y creo que si pregunto esto en el segundo parcial lo voy a hacer como una pregunta de rescate ya que es mi opinión yo nunca lo he visto en ningún libro entonces India importa comida India importa comida tradicionalmente tradicionalmente las ganancias de comercio se miden se miden con base al consumo al consumo del bien importado importado entonces tengo que c sub c igual a q sub c h menos q sub c a ok y eso va a ser mayor a cero ok si verdad si tiene que hacerlo ok punto ok sin embargo no borrar aquí sin embargo voy a hacer algo medio raro pero ahorita lo explico sin embargo y esto sigue siendo mi opinión sin embargo lorenzo cree cree que también que también podemos podemos medir ganancias del comercio ganancias del comercio comercio con base con base al consumo de textiles de textiles este consumo es superior este consumo es superior superior en libre intercambio que en autarquía o sea cuadra muy bien con la definición de ganancias de comercio que este sub x es igual a q sub x h menos q sub x quizá y esto es estrictamente mayor a 0 ok como quieran medir ganancias del comercio como lo midan como lo midan este como llevaría acento o no no ok gracias como lo midan noten que h está más allá está más más allá más allá de las posibilidades de las posibilidades posibilidades de producción de producción de india ok entonces el año pasado enfatizé esto también en un modelo ricardiano se me chispoteó hacerlo en el curso por eso volvemos a lo mismo pero me voy a brincar eso el objetivo el objetivo del comercio internacional del comercio internacional es consumir más allá de las posibilidades de nuestras posibilidades posibilidades de producción es el principal objetivo y según Paul Krugman el único realmente ok aunque también existe otro consumir bienes que no se producen en tu país eso es otro ok ok muy bien entonces y con esto ya termino esta lección del modelo Heckscher-Olin en libre intercambio ahora lo que nos falta son los últimos dos teoremas el de Heckscher-Olin y el de igualación de precios pero antes de seguirle hay alguna pregunta cerca de cualquier aspecto de esta lección ahí en línea cualquier pregunta quiero dejar esta gráfica por una ronda más principalmente porque me puse un chorro a trabajo y voy a llorar si la borro ahorita entonces pero hay alguna otra pregunta me hacen un gran favor podrían tomarle una foto no porque sea bonita pero porque y la voy a subir a Teams pero nada más como un respaldo por favor y se la mandan al grupo hay mucho arte en la economía hay mucho podemos dar una exhibición de arte de hecho como quieran sí o publicar tienen un grupo secreto de Whatsapp ¿verdad? de Generación de Generación ah pues si quieres hay también mándenle ¿no serían las ganancias del comercio sub-C? sí muchas gracias ay Katia tómale una foto otra vez ya lo ina todo o mándale la otra foto a los que te caen mal porque se te caen mal en el examen profe tengo una pregunta hasta llega a su opinión es todo 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 o hay un algo que no sea su opinión ok ahí de hecho no aquí porque eso ya no es opinión eso ya es el consenso de la profesión ahí lo que está en azul entonces empieza aquí en opinión de Lorenzo y termina con esta expresión y nada más es mi opinión porque nunca he visto que alguien lo indique me parece correcto pero no sé a lo mejor no ok déjame borrar aquí ok le voy a seguir déjame cambiar el pinto ok entonces el teorema Hexcher o Lean ok el teorema Hexcher o Lean teorema ah perdón déjame bueno este dos teorema Hexcher o Lean y voy a empezar con nada más lo que dice el teorema teorema ok teorema teorema Hexcher o Lean entonces los que están tomando el curso de historia del pensamiento económico ya conocen a Lean Hexcher fue el autor del libro Mercantilismo o Lean fue alumno de Hexcher ok entonces realmente esa es la tesis de O Lean Hexcher luego se metió después para para medirle detalles a este modelo a Lean lo vamos a ver otra vez en este curso cuando lleguemos a un aspecto histórico del modelo estándar ok ¿qué dice el teorema Hexcher o Lean esa es la versión fácil del teorema cada país exporta cada país exporta el bien el bien que usa su insumo abundante abundante con mayor intensidad ok ahí puedo pararlo pero nada más para para recalcar ok o como dicen los torneces para patear al caballo muerto importa importa el bien el bien que usa usa su insumo escaso su insumo escaso con con mayor intensidad con mayor intensidad hay dos países ok hay dos países hay dos países doméstico doméstico y extranjero extranjero ok entonces hay dos bienes hay dos bienes textiles X mayúscula intensivo en trabajo intensivo en trabajo L que recibe salario W y comida textiles conmigo comida C intensivo en tierra que recibe renta por hectárea R ok ya terminé una serie de pintagones algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ok déjenme el paso pintagón poner los supuestos relevantes los que van a importar mucho en esta demostración realmente no sé si llamarle ya llamarle demostración lo que vamos a hacer es una gráfica curiosamente la saqué de un libro doctoral de comercio internacional mande por hectárea diagonal hectárea sí ok los supuestos relevantes de este teorema son tres doctor no man ah ok ahí voy esta sí supieron que salí de la ciudad ¿verdad? sí descubrí que esto es una excelente manera porque a mí me encanta ir en el elevador solo no me gusta que vaya gente entonces este en la ciudad de México descubrí que o sea una familia o sea papá mamá y niños me iban a seguir al elevador entonces pensé rápido y me iban a como que se le cambia entrar al elevador solo así estornuditoso como un loco esa gente me va a dejar en paz sí lo usé en toda la ciudad de México vamos a ver los supuestos relevantes son tres son tres primero ambos países ambos países producen producen ambos bienes producen ambos bienes déjenme una pausa aquí a mucha gente este supuesto se le hace trivial pero nada más fíjense hay algo que Estados Unidos produce que México no produce armas y hay algo que México produce que Estados Unidos no produce plátanos café no tiene campos de café en la C para que vean no es tan trivial o sea tienen que tomar eso en cuenta cuando usan el modelo Rex Chirolin para el caso Estados Unidos México y otros casos ok ambos países producen ambos bienes no estoy diciendo que no lo pueden usar nada más tengan en cuenta las limitaciones dos dos las preferencias las preferencias de domésticos de domésticos y extranjeros extranjeros son idénticas ok paréntesis México Estados Unidos si conocen las preferencias estadounidenses son idénticas a las preferencias mexicanas no la salsa qué tipo de salsa les gusta a los estadounidenses de tomate la que no pica la que no pica ahí es dulce es dulce y se topan con una salsa que tiene dos características ¿cuáles? la que pica y la que no pica la que pica y es salada es más salada sí ellos de hecho se asustan y verde sí también se les hace muy novedoso salsa verde creo que sí entonces eso va a ser todo el color rojo sí y dulce dulce es una cosa de lo que notas las salsas allá son dulces ok y tres tres los consumidores consumidores optimizan sobre un rayo que emana del origen quiero llamarle homotético porque es un nombre bien chido pero ahora no sé homotéticas preferencias homotéticas quién sabe eso le hace me quito la duda para el jueves a más tardar déjenme borrar aquí déjenme borrar 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 ay en la Ciudad de México ya mero ya mero me arrestaban porque se me olvidó mi credencial de lector eso les voy a contar después yo no sabía que eso era delito que se te olvidara una credencial de lector aparentemente es algo muy importante ok entonces este extranjero vamos a copiar el ejemplo de India y Rusia más o menos extranjero de todas las varias en asterisco tiene más tierra tiene más tierra por trabajador trabajador que doméstico que doméstico ok entonces cuál va a ser la relación entre entre ah perdón entre t asterisco sobre l asterisco y t sobre l cuál es mayor cuál es menor Evelyn soy una persona Fernanda es el extranjero es mayor que doméstico sí entonces t asterisco sobre l asterisco es mayor a t sobre l ok muy bien qué bueno qué padre en doméstico en doméstico en doméstico el equilibrio el equilibrio equivo equilibrio en autarquía en autarquía se caracteriza se caracteriza por a mayúscula igual a q sub x a coma q sub c a a un precio relativo a un precio relativo relativo p sub x sobre p sub c en autarquía ok doméstico doméstico produce y consume consume en el punto a ok voy a incluir el rayo que atraviesa a para que vean las trayectorias de las preferencias ok se incluye se incluye un rayo desde el origen desde el origen que atraviesa que atraviesa el punto a entre paréntesis la trayectoria por así llamarlo la trayectoria de las preferencias salud ah si verdad quiero estar solo ok voy a borrar la gráfica borro 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 estaban en el aeropuerto de la ciudad de méxico pasando por el filtro de seguridad y entonces saco mi laptop la pongo ahí y luego verdad o sea para pasar uno tiene que mostrar su credencial del lector y su paso a abordarlo su paso a abordar y la credencial del lector lo puse en la charola donde tenía mi mochila entonces y también mi cinto y mi ropa interior todo lo más que te piden que te quites entonces ya pasa el filtro de seguridad paso después de unos minutos porque alguien aparentemente jamás había viajado en su vida ¿cómo? ¿me quito todo? ¿qué? ¿de cartera? y ya paso yo paso yo y luego me tropiezo y me pego con la máquina ay si usted se movió lo tenemos que hacer otra vez y al final paso agarro mis cosas y me voy a un bar a tomar porque me da miedo volar estoy a punto de empezar cuando me doy cuenta que no tengo ni mi paso de abordar ni mi credencial entonces brinco de la barra y le digo a la mensajera espéreme tengo que salir y agarro mi mochila y me doy una mirada súper fea como que no quiere pagar entonces yo no, no, no miren le doy mi licencia entonces regreso al filtro de seguridad y le pregunto a una persona oye oiga perdóneme señor creo que dejé mi credencial de lector y paso de abordar aquí en una charola y ahí empezó todo el drama déjenme y luego les cuento lo que pasó después ok entonces doctor ¿qué dice? si un trae desde el origen ¿qué? que atraviesa a la trayectoria de las conferencias entonces voy a poner aquí Q sub X Q sub C y luego pongo mi bueno FPP doctor no ha cambiado el pizarrón ok ¿pero esto también hace un poco más grande? ¿mande? ¿lo hacemos grande? de hecho no chiquito no no tan grande déjenme borro aquí voy a dibujar otra gráfica o sea no es la única pero ya había una vez para que se den de la idea y no se equivoquen un FPP de la India más o menos más o menos sí sí redondita con pancita y todo pero no muy no muy y aquí voy a marcar A y aquí tengo Q sub XA Q sub XA y aquí tengo Q sub CA y luego voy a marcar el rayo que atraviesa ahí está y luego ¿qué más voy a incluir? sí voy a incluir la curva de inferencia y la recta tangencial a entonces esto es pendiente igual a menos uno que multiplica F sub X sobre F sub C en autarquía y voy a poner la curva de inferencia aquí aquí y este sub XA un poquito chotito disculpen disculpen y no me vas a volver acá ok entonces me preguntan mi nombre ¿cómo te llamas? yo Lorenzo Blanco ah sí así me dijo la mujer no va con otro pato y le le el otro pato se me queda viendo no con que ese es Lorenzo Blanco y ven conmigo ahora es Lorenzo Blanco sí ajá y yo ¿qué? ¿quién tiene mis documentos? sí y se va pero sí está bien sospechosamente y se va a su oficina y saca mis documentos ya veo que es la credencial del lector y pasa a abordar entonces naturalmente extiendo mis manos para tomarlos y el señor es así eh permíteme y empieza a llenar un formato con mi credencial y yo es que a todos los agarro pero bueno yo quiero ver cómo termina eso llenar un formato y luego viene la mujer este ¿tiene usted una manera de comprobar que usted es Lorenzo Blanco? y yo no no supongo que esa es la finalidad de la credencial no 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 pero otra cosa licenciada manero no pues la dejen la canting bar restaurante bar le dije este bueno pero cualquier otra tarjeta de su trabajo de bolsa de crédito ajá Lorenzo Blanco y los de Lorenzo Blanco se me quedan viendo pero no tarjeta de crédito ¿puede usted llenar este formato por favor dando todos sus datos incluyendo su dirección en mi nuevo teléfono? y yo sí o sea y yo pues te mando a mi dirección o sea está ahí en la credencial les sigo contando y terminé de llenar el formato y se los entregué y no me devolvieron mi credencial o mi pase de abordar ok en extranjero en extranjero el equilibrio en autarquía déjenme cambio de marcador porque este ya se me está muriendo vamos por allá en extranjero el equilibrio en autarquía se caracteriza se caracteriza caracteriza por por Q sub X asterisco A coma Q sub C asterisco A a un precio un precio relativo P sub X asterisco sobre P sub C asterisco en autarquía ok para hacer esta demostración gráfica tenemos que poner tenemos que poner las fronteras de posibilidad de producción de los dos países en la misma gráfica en la misma gráfica ok ahora voy a suponer suponer que la economía extranjera es mucho más grande es mucho más grande que la doméstica y estoy suponiendo esto nada más para que para que no haya tanto congestionamiento es la única razón pueden suponer lo opuesto doméstico es más grande que extranjero y no habría problema ok fijamos el precio relativo de ambos países fijamos los precios el precio relativo perdón el precio relativo en ambos países países al precio relativo al precio relativo en autarquía de doméstico de doméstico entonces P sub X sobre P sub C en autarquía va a ser igual a P sub X asterisco sobre P sub C asterisco sub cero ok y van a ver que esto es menor a P sub X asterisco sobre perdón sobre P sub C asterisco en autarquía ok ya también una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido solo tengo una ligera pregunta ¿por qué el precio relativo lo fijamos al bien X y por qué Px sobre Px y no Px sobre Px ah puedes hacerlo si quieres yo nada más estoy siguiendo el patrón de la elección pero lo puedes hacer al revés no hay ningún problema mande perdón ¿puedo volver a repetir dice fijamos el precio por favor fijamos el precio en ambos países al precio relativo en la autarquía de doméstico gracias ¿alguna otra pregunta? ok pues entrego mi formato y ya espero que me van a dar mi y comentarios y yo pues mil gracias porque pues me salvaron no me iba me iba a quedar prisionero en un aeropuerto para siempre entonces mil gracias y se le entraba la señorita está mal y yo ¿qué está mal? tiene que poner mil gracias por la devolución de sus documentos personales así y yo ok mil gracias por la devolución de los documentos personales ahí está mis documentos espérenme se va y trae a una mujer de la marina con pistola y macana y ya ¿cuál es el problema? y yo ninguno y luego él es Lorenzo Blanco yo él es Lorenzo Blanco ajá Lorenzo Blanco pásame ve la credencial ve mi pasador y me ve espérenme tantito me deja mis documentos y se va con otro marino estos otros yo pienso que van a traer un almirante o sea ¿qué necesito para tener y viene el otro marino la marina la mujer marina tiene una rayita aquí en el somo su rango yo creía que me van a traer su supervisor no es un pelado con la misma rayita y ok entonces ¿cuál es el problema? y yo ninguno nada más deje mis documentos una charola esta mis documentos yo no me quiero ir ah se quiere ir en serio se quiere ir si estoy en un aeropuerto o sea me quiero ir o sea por eso estoy en un aeropuerto hola 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 so you you speak english how long have you been in mexico porque me está hablando en inglés señor no mis documentos ok y luego me ve ¿tienes alguna manera de comprobar que tú eres la persona en esta credencial? y yo sí esa credencial o sea tiene mi dirección o sea queda viendo queda viendo finalmente me entrega mis documentos y me dice hablas muy bien el español y se va o sea creía que era extranjero y yo pero ¿cómo puedo ser extranjero si tengo una credencial del INE? eso fue lo que me pasó yo creía que me iban a encerrar ¿qué? usted desde aquí en México es que no sé por qué cuando vine a una plática para entrar a la PACU usted vio la conferencia y yo no sé por qué me acuerdo que usted era de Estados Unidos ok esta es la historia yo nací en Estados Unidos nací en Brunsville ok nací en Brunsville, Texas mi papá era de México mi mamá era de México de acuerdo al artículo 3 ¿a un artículo? sí a un artículo de la Constitución Mexicana artículo 30 yo soy mexicano por nacimiento y obtuve la doble ciudad la primaria la cursé en Matamoros la secundaria preparatoria carrera y posgrado en Estados Unidos viví en Estados Unidos 24 años y luego finalmente volví al Paso, Texas y luego viví por un tiempo en Ciudad Juárez antes de trasladarme aquí pero a donde quiera que vaya en México todo el mundo supone me han dicho hablas muy bien el español este ¿de qué parte de Rusia son tus padres? es que tiene cierto acento no, sí me han dicho me han dicho que tengo cierto acento Rufín ¿qué primaria estuvo? la Don Bosco campo de concentración Juan Don Bosco el objetivo de mis padres era que yo me hiciera un católico o de foto ¿se le tocó mixto? sí yo antes era de que la separada sí la salla era de hombres y Don Bosco era de mujeres sí no no me tocó mixto sí 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 ok entonces sí entonces esa es mi historia ok entonces esta recordemos recordemos déjame qué horas recordemos que los extranjeros extranjeros bien no ha cambiado el chicarón ah sí perdón preferencias idénticas idénticas a los domésticos a los domésticos ambos ambos optimizan sobre un rayo sobre un rayo que sale del origen ahora se llama pastel lamentablemente contando mi aventura entonces lo que voy a hacer lo voy a dejar ahí el jueves dibujo la gráfica que demuestra este teorema y luego hacemos el otro teorema de igualación de precios y luego pasamos al modelo sano ok a ver nos vemos el jueves muchas gracias por su atención y su paciencia la historia nos fue muy emocionante pero se me hizo muy curiosa ahora tengo que comprobar mi identidad para obtener mi identificación lo más raro que me ha pasado es como la prueba de domicilio el comprobante de domicilio aquí en México es muy interesante fue un banco abrió una cuenta y nos preguntaron ¿comprobarán tu domicilio? y saqué mi saqué mi licencia de manejo que tenía mi foto mi correo mi web digital y mi domicilio no y yo esto comprueba que vivo donde vivo que yo soy Lorenzo Blanco y eso es mi dirección no, eso no es un comprobante válido ok ¿cuál es un comprobante válido? una boleta de luz o de agua aunque no lleve su nombre ese fue 2007 fue cuando dije volver a México será una experiencia muy interesante o sea no entiendo qué pasó comprobantes de domicilio que no comprobantes de domicilio es un pasaporte para que te devuelvan tu credencial de lector a mí no me levantaron aquí propio porque me dijeron que pensaban que era halcón porque tenía un celular así de pensaban ah bueno halcón así usted dice a los a los individuos los cuales les reportan al primero organizado en las calles a mí una vez me metían al bote aquí por poco por vagancia o sea me olvidó un celular en un restaurante a la noche y estaba volviendo a mi casa y mi casa toda una foto desde ahí creo que la familia gracias por su atención